¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Sandra Zamudio por la 1670 de AM. Estamos en Mujeres de la Mesa Cuadrada. El correo para aquellos que quieran venir, mujeres arroba anahuac.mx, el twitter arroba mujeres de la mesa, la página www.odiseaconsandra.com. Y tengo hoy de invitada a Marta Sánchez Navarro y vamos a hablar sobre por qué te enfermas cuando te enfermas. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Sandra. Te voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Te cuadra ser mujer? Me encanta. Me va muy bien. Pues hoy vamos a empezar con Marta que nos va a platicar sobre por qué te enfermas cuando te enfermas, ya que Marta, bueno, nos trae una historia bastante interesante. El por qué nos enfermamos, cada cuánto nos enfermamos y de qué nos enfermamos. Y pues ella ya que es una especialista en eso, pues nos va a comentar para todas aquellas radioescuchas que están en la mesa, en aquella mesa cuadrada, pues que tomen nota. Qué cosa, ¿verdad, Sandra? Como que nos han hecho creer que la enfermedad viene de afuera. Sí, claro. Que porque comí algo que me cayó mal, porque no me puse el suéter o porque tú me hiciste enojar. O sí, o la falta de, a lo mejor de que no me tomé las vitaminas o no hice ejercicio. O no duermo suficiente o duermo demasiado. El caso es que yo lo que enseño es el diagnóstico metafísico de la salud. Un médico hace el diagnóstico físico y un médico lo hace a través de los síntomas, a través de la observación. Tiene usted temperatura, diarrea, inflamación que le duele, etcétera. Y un diagnóstico metafísico, metafísico quiere decir más allá de lo físico, vemos qué emoción o qué pensamiento equivocado hay detrás. Aunque también sí creo que haya enfermedades que son más profundas y necesiten ya un tratamiento. Es que no estamos diciendo que no tomen el tratamiento. Ajá, sí, sí, para aquellos que. O sea, si tú tienes diarrea, pues tienes que tomar algo. Tomate algo, claro. Por supuesto, si no somos fakirs, pero después de que ya te hayas tapado, tienes que, sería bueno y podrías ver si tú quieres analizar por qué me dio diarrea. Claro que no va a pensar, pues porque comí algo que me cayó mal, pero no es verdad, no es verdad. Realmente quiere decir algo y siempre doy este ejemplo que me parece muy interesante, que es los enamorados no se enferman. Y los enamorados pueden comer piedra y pueden andar descalzos bajo la lluvia y ellos ven el sol brillar y que todo está súper rico, súper bien. El médico que nos diría que trae su sistema inmunológico a tope y que por eso. Bajo. No, al contrario, súper arriba. El amor, pues lo pone en su máxima potencia. Pero cuando este personaje vive el desamor, se va a calacas, regresa a las enfermedades, los achaques, los malestares. Y fíjate que justamente, ahorita me acordé de una clase de psicología en la universidad y hace muchas lunas y mucho solen. Y que decían que las mujeres que estaban embarazadas, bueno, pues la mujer no, cuando tenían náuseas era a lo mejor como un rechazo al bebé por alguna circunstancia. Fíjate que no es tanto al bebé, sino a la circunstancia. Ah, ok. Por ejemplo, si una chava está estudiando, si una chava está trabajando y quiere una promoción, etc. El caso es que no está buscando un bebé y de repente se entera que está embarazada. Son las náuseas. Pues es un shock. Y no es un rechazo al bebé, es un rechazo al momento, a la situación. Y por eso, chistosamente, los síntomas duran los tres primeros meses. Al cuarto mes se quita. Se quita. Que es lo que sucede, que ya el cuarto mes ya están embarazadísimos. Ya aceptaron la idea, sobre todo ya la digirieron. Te digo, no es directamente rechazar al producto, sino lo que estoy rechazando es que yo iba para otro lado. Y ahora resulta que me voy a tener que ir en sentido contrario. Obviamente ya cuando el cuarto o quinto mes está asimilada la idea y los achaques se pasan. Que es como el vómito, náuseas, mareo, que son todos esos. Una chava, por ejemplo, una pareja que esté buscando bebé, difícilmente va a tener náuseas. Eso, yo no tuve náuseas. Yo tampoco. Y eso, Sandra, nos invita a ver cómo no viene de afuera. Porque cómo hay chavas que viven un embarazo fantástico y hay chavas que, bueno, se enferman. Hasta creen que se van a aliviar, ¿no? Sí, un tormento. Dicen que cuando se alivian, como si fuera una enfermedad. Y lo vemos igual en el periodo. Hay mujeres que viven su periodo de lo más natural y hay otras que se toman la farmacia, se van al hospital. Y bueno, claro, diríamos, son cuestiones hormonales. Sí, pero con que una lo pueda hacer diferente, yo también. Esto quiere decir, si hay chavas que no tienen dolor, que no tienen molestias, que no se inflaman, pues yo también puedo ser de esas. Y aquí lo que vemos es que las que sí se inflaman y las que tienen dolor premenstrual y tienen cólico y todo, también quiere decir algo. Aquí es un rechazo, pero eso es a mi feminidad. Oye, ¿y también sería eso en la menopausia cuando se te vaya la menstruación? Claro, te decía, bueno, la menstruación es un rechazo a mi feminidad. No me gusta, me gusta ser mujer, pero rechazo a la menstruación. Y la menopausia, pues es muy chistoso porque el periodo fuera como la invitada que nunca es bien recibida. Porque cuando llega, está uno muy enojado y cuando se va, peor. Entonces, hay mujeres, lo mismo, que viven la menopausia y ni se enteran. O sea, como que les pasa de noche, ¿no? Las chavas están trabajando. Todo normal. Pero hay otras que igual se tiran de 5 a 10 años con unas crisis tremendas. Y aquí, Sandra, es bien interesante ver como una broma cósmica porque cuando la mujer está viviendo la menopausia, su hija, si es que tiene hijas, generalmente está en la adolescencia. Entonces, ella siente como una rosa que se está secando, marchitando, y su hija está floreciendo. Entonces, bueno, pues la cosa se pone peor. Pero fíjate, ahí sí, yo he visto de veras mamás, por favor, aquellas que me están escuchando, no se pongan los vestidos de sus hijas. No le bajen el novio a su hija. Sí, por favor. No anden con los amigos de sus hijas. No, el día.